Suscribíos un montón si queréis más vídeos como Rocket League, mañana creo, mañana creo que voy a subir un vídeo, o hoy, no, hoy no, porque no puedo, pero mañana a lo mejor puedo grabar un vídeo, no sé de qué va a ser, a lo mejor será una serie de Minecraft, o, ui, Rocket League, sí, Rocket League, o Destiny, no, Destiny no, porque me lo borré, porque yo tenía la demo, era para enseñar un poquito de encima, aunque ya he visto muchos vídeos, y, o, si queréis, subo, pues, Blagos 3, GTA, con, con Pablo y Antonio, con unos amigos, o, o por ahí, sí, que paro de, de charlar, y vamos al lío, no, no, madre mía, me ha empujado, cojo el nitro, quito, uy, perdón, estoy pensando que era otro, no, qué buena, que gala, tío, que pesado, de verdad, tío, de verdad, no, ahí no se me, venga, 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 uy, sí, uy, entre comillas, madre mía, cómo empujan, eh, y el otro es el de azul, me iba a que no fuere, que no fuera por el balón, me cago en su prima, uf, uf, con la suerte, no, madre mía, de verdad, tío, ah, sí, chicos, eh, yo no subo, yo no, en, 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 el Pokémon, yo no subo vídeo, porque, no puede, a ver, sí puedo, pero es que no tengo, la cámara no puedo, y eso, y además, eh, además, soy nivel 9, soy, a ver, soy poco nivel, a ver, eso es mucho, pero, de comillas, uno de vosotros, es lo mejor, sois nivel 10, o 11, el máximo, lo acabo de ver, un vídeo que es 45, creo, que, que, que gol, el novist, o como se llame, y no puedo subir vídeos, del Pokémon, por, porque no puedo, y, mira, aquí se acaba de unir uno, y, madre mía, chaval, madre mía, ahí, se entrando el balón, eh, chavales, perdón, es que se ha unido uno, no importa, no puedo, no puedo, venga, gol, eh, vale, ya se ha ido, qué buena people, muy buena, es que la conozco, encima, una tontería mía, como siempre, a ver, que, que venga, que vamos ganando ya, vale, otro gol, no, otro gol, lente comilla, casi, así, que, que, perdón, se ha unido el de antes, perdón, chicos, no sé lo que me ha dicho, que, perdón, chicos, es que, al mejor porque no lo he puesto privado, pero, ojo, qué pesado, perdón, chicos, lo lente un montón, pero es que no puedo parar el vídeo y expulsarle y crear otro grupo, perdón por él, pero es que estoy grabando un vídeo y no puedo, así que, perdón por él y perdón por vosotros, chavales, venga, 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso iba perfecto! Si me echara un poco a ley Un poquito ¡No! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué buena! ¡No! ¿Qué dices? ¡Le ha dado! ¡Qué mamoncete! Eso iba... ¡No! Sí, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Lo voy a despejar así Vale, qué buen despeje ¡Madre mía! ¿Cómo controlo, chavales? ¡No, tío! Lo acabo de hacer más mal ¡No! Nada, no importa En un segundo no van a marcar, ¿lo ves? ¡Qué buen partido! ¡Qué buen partido! ¡Qué buen partido! ¡Wow! ¡Ya veo! ¡Wow! Acabamos de remontar ¡Ah, sí, de verdad! Me quería Porque me quería Porque quería Jugar y... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Eso como me ha rebotado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, tío! ¡No digas que van a meter... ¡Pero quítate! ¡Madre mía! ¡Ah, no, perdón! Me quiero ver a mi equipo ¡Ehm! ¡Madre mía! ¡El random! Creo que es... ¡Uy! ¡No! ¡Uf! Creo que meto Creo que... No, mete ello ¡Uy! Nada, a ver, no mete Pensaba que sí, pero... ¡Uf, chaval! Se me pone el balón en la cara Y es como... ¡Madre mía! Es como que me entra un susto, tío ¡Corre! ¡Madre mía! Lo que acabas de hacer ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Uf, chaval! Ha rebotado la pared ¡Maldita sea! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¡El random boss! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices random boss? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Qué dices random boss? ¡Oh, me cago en el dirío! ¡Ay, qué... ¡Qué rabia! ¡Juego de 12! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Compañero, baby! ¡No, tío! Si no, eso iba a gol Seguramente ¡Venga, otro gol, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el random boss! ¿Trae el random boss? ¡Joder, tío, macho! Es un no parar, macho Es un no parar el cabrón Es un no parar, madre mía Pues mira, te voy a meter Un sí, un gol Mejor me callo porque si no Vale, gol Gol, eso sí que es Ya lo decía yo, tío ¡Qué buenas, chavales! Ahí, toquecito y golaco Pero nos están ganando por dos ¡Joder! ¡No! ¡Uuuh! La ha dado Ha sido gol ¿Ah, no? O sea, va que sí Iba a darle ahí A la pared ¡No! ¡Ustras, tío! La ha dado La ha dado, la ha dado ¡Qué vamos! ¡Qué vamos, moncete! ¡Venga, otra vez, tío! ¿Me dan? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que eso a lo mejor puede ser gol Sí, gol Tío, pero no la eches para atrás Compañero No, no, sí Venga, otro gol, tío Venga, otro gol Pero otro gol de... Ah, no, vale El barro... Tío, el barro Nadie What the fuck Y no me tienen las personas Lo siento Venga, no pasa nada, chaval No hay problema No importa Que a lo mejor le podemos remontar Entre un minuto A lo mejor No estoy muy seguro Pero si me das Pues claro que no podemos, tío Madre mía Y me roba el nitro Vale, qué buena No, qué buena Qué buena Ya veo No, 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 no La quería sacar No era mi intención Mi intención Mi intención No Tío, te la pasaba ahí, tío No sé hacer un par Vale Qué buena No, tío Es que... Madre mía Joder Joder, no tengo nitro No No tengo nitro No, 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 no No, no, tío No, tío No, tío El random mob Otra vez, tío Joder, el tío Cuatro goles Madre mía Venga, sí Joder, el tío Madre mía, chavales Este tío Es un no parar Con las gafas back Yo no las tengo Es que yo no me compro No Qué buena Qué buena Qué buena No, tío Eso iba... Eso iba... Eso iba... Eso iba a gol Sí o sí No, qué hago, tío Iba a hacerle para atrás No No No, vale Le he tirado a propósito A... Hay... Una pared Qué buena Qué buena De chilena Qué buena Qué buena Tú Qué buena Que casi se mete Casi se mete Venga, tío En un minuto Vamos a remontarles A lo mejor No estoy muy seguro Venga, venga, venga Draque, Draque Qué buena Draque Qué asistencia ¿Te ha pasado ahí? Pues no sé cómo te ha pasado Qué buena Qué buena Eh... Eh... Buen disparo Eh, qué chaval Madre mía Madre mía Madre mía, chaval Madre mía El tío ¿Otro? Oye, tío ¿Y este tío ¿Dónde ha salido? ¿Del infinito Más allá? No te jode Madre mía Tú Madre mía Tío Va, no pasa nada No pasa nada No, me he equivocado Lo iba a decir No Ha sido una cosa muy extraña Lo que acabo de decir Pero Pero, chavales Eh... Me acabo de adelantar Vale Muy bien Todo perfecto Vale Qué bueno No, Dani Puta Tío Dale, dale, dale No, no, no No, no, no No, no, no Qué chaval Me ha rogado el nitro Qué buena Qué buena Qué buena Qué chaval Ahí bloqueándome A ver A lo mejor No Iba a darle Para atrás No No Sí, buena Sí, sí, sí Buena Buena No 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 me repose el nitro Ay, qué buena No, 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 no Esto se puede ganar, chavales Sí En 43 minutos Tú estás para ganarlo, Dani ¿Eh? Madre mía, chavales Venga Venga Venga, otro gol No me jodas No, no, tío No, otra vez Tío Este tío Este tío El random Bob El tío ese, tío Lo mete de potra, tío No me jodas Mira, es que estaba el filito, tío Pero aquí me ha empujado, tío Me ha empujado un poquito Y Ah Qué chaval Ya, esto se pierde Claramente Pero claramente Claradísima Clarísima No No Tío Es que me están bloqueando Me están empujando Joder Qué pisados estos tíos Por eso mete tantos goles Por empujar Madre mía No Tampoco te Venga, que metemos un gol Que metemos un gol No Sí, venga Pues buen partido Buen partido, chavales Madre mía El random Y aquí dejamos el vídeo De hoy, chavales Un beso, un like Y un favorito Si llegamos hoy A los 70.000 Me gustas Eh Mañana hago un vídeo, ¿vale? Y Y Hasta la vista, chavales Y mañana hago un vídeo De Si llegamos a 70.000 likes Eh 7.000 likes Que me he equivocado, perdona Eh No sé Lo que voy a subir Creo que es Eh Rock and Lee No, voy a subir La serie Y Y hasta la vista, chavales Un beso, un like Y ya lo he dicho No sé Que Hasta luego Hasta luego, chavales Un beso, un beso, un beso